El portal informativo de fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y hoy tenemos un invitado especial, un invitado de honor para nosotros, un gran amigo, un gran asesor. Se trata de Marcos Marina Mezcua, doctorando en Historia, muy reconocido en la República Mexicana, articulista, alguien que nos va orientando y va poniendo luz sobre los acontecimientos del momento, recordando momentos históricos y poniéndolos al frente como para abordar las secuelas o el legado que nos han dejado esos momentos. Hoy en el marco del centenario de la Primera Guerra Mundial, Marcos Marina Mezcua nos va a hacer el favor de explicarnos qué quedó de eso, luego por qué la Segunda Guerra Mundial y cómo debemos nosotros actuar con prudencia frente a lo que estamos viendo, viviendo y sufriendo por los acontecimientos en Medio Oriente, en Ucrania, en Irak y en tantos otros lugares. Marcos Marina Mezcua, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias. Encantado. Pues en el marco de la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué rescatas de todo eso? ¿Por qué sucedió? ¿Qué países se involucraron? ¿México cómo se mantuvo al margen junto con otros países? Y luego, pues, ¿cómo cambió? ¿Cómo dio un giro la historia en costumbres, en usos, tradiciones, creencias, ideología, arte, cultura? Todo cambió. Yo creo que el centenario de la Primera Guerra Mundial es el acontecimiento histórico a conmemorar más importante de 2014. Conmemorar, ¿qué quiere decir? Porque luego cuando dicen conmemoración de la trata de personas, conmemoración, a veces suena como celebración, festejo, ¿no? ¿Qué quiere decir conmemorar? La palabra conmemorar implica, me parece a mí, dos cosas. Uno, el recuerdo, regresar a saber qué fue lo que ocurrió y a partir de allí hacer una lectura, una interpretación de lo ocurrido para quizá obtener de ello alguna lección o por lo menos movernos a identificar que ciertas conductas del pasado tuvieron consecuencias que posiblemente todavía hoy nos están afectando. Yo lo enmarcaría en ese concepto para justamente no caer en celebración o en fiesta o en festejo, sino más bien este volver hacia atrás para entender por qué es el presente, saber cómo el pasado condicionó al presente y en general a la actualidad. Ahora bien, el centenario me parece importante porque, como tú bien has comentado, es un parteaguas en la historia del mundo. El mundo hasta cierto punto se transformó, además de una forma muy vertiginosa, a partir de los cuatro años que duró el conflicto, que estalló el 28 de julio de 1914 y que se considera que concluyó en su fase armada el 11 de noviembre del año 18, cuando Alemania pide un armisticio y finalmente claudica y se rinde ante los enemigos a los que estaba enfrentando. Para entonces ya había aproximadamente 10 millones de muertos directos, hay quien calcula 20 millones, entre civiles y militares, y hay cifras conservadoras que llegan hasta los 35 millones de muertos, en el lapso de cuatro años, lo cual es una matazón brutal. Y entonces, a partir de esto, la Primera Guerra Mundial, me parece a mí que lo que terminó haciendo fue reflejar primero que el hombre no había superado su nivel más bajo de comportamiento, que era la guerra. Todos los 40 años previos a la guerra, privó en el mundo el positivismo, que con aquella idea de la fe, el orden y el progreso, se planteaba la idea de que el hombre iba avanzando y evolucionando al grado que la guerra podía prescindirse de ella, porque la electricidad, el automóvil, el avión, todo esto nos ponía en una situación mucho mejor. El positivismo era sin duda un elemento tan materialista que hacía pensar que incluso podíamos prescindir hasta de la fe. Sí, ridiculizaba la fe, el positivismo ninguneaba la fe, decía que era una actitud infantil. Es verdad. Entonces, fue educando en ese sentido a los pobladores de la tierra. Es correcto. Porque además tuvo mucha influencia, ¿por qué tanta? Total, porque implicaba salir de un periodo de atraso o de estancamiento material para ver efectivamente un desarrollo científico que estaba dando resultados evidentes. Pero, por ejemplo, entre los detractores del positivismo estaba el Papa León XIII. León XIII, que lo mismo habla de los obreros, condena el positivismo porque entiende que puede haber un discurso materialista tal que termine por negar justamente la fe. El espíritu humano, ¿no? Efectivamente. Ese espíritu solidario, de servicio, de compartir, que nos lleva a la austeridad necesariamente, porque lo que tienes no es solo para ti, sino para dar. Entonces, esa era la propuesta evangélica de León XIII contra el positivismo que era, pues, tendiente a lo que estamos viendo hoy, un materialismo exacerbado. Es correcto. Y además una visión materialista del ser humano. Y de la propia historia, de forma tal que el mundo se tenía que reinterpretar a partir de este positivismo. Dos años antes de la guerra, hemos visto, se había hundido el Titanic, y el Titanic representa en buena medida lo que era su mundo. Era el hablar de personas de primera, de segunda, de tercera, que estamos volviendo a caer en eso, en esta cosa del usuario VIP, el de que paga tanto, el que no. Estamos otra vez volviendo a esta clasificación de individuos que ya habíamos medianamente superado. El Titanic representa las clases sociales que no se podían mover. Representa aquel famoso reto de un barco que ni Dios puede hundir. Y finalmente, ¿dónde está hoy? Entonces, estos retos a los valores establecidos, lo que están reflejando es una confianza en una nueva etapa que la Primera Guerra Mundial terminó sepultando en los campos de Europa, bañándola en sangre. Es decir, suponer que habíamos abandonado la guerra no era tal. Destruir al hombre por el hombre mismo hizo que durante, por ejemplo, los años 20, es muy interesante ver cómo el arte evolucionó en ese sentido. Los alemanes derrotados tienen un arte oscuro, reclamante, el famoso dadaísmo, es decir, el balbuceo de un hombre que no puede ya estructurarse a sí mismo porque ha desconfiado de sí después de ver cómo es capaz de destruirse en la guerra recién concluida. El arte alemán de los 20 es un arte atroz porque refleja justamente ese reclamo, ese desnudar al hombre en su esencia, ¿verdad? Habiendo sido desnudado a sí mismo en la guerra que acababa de concluir, se acabó la confianza en el hombre que era capaz de superar momentos difíciles. Menciónanos algunos pintores. Bueno, particularmente, habría, por ejemplo, la escuela alemana de Haus, por ejemplo, esa es una, pero también déjame poner en ese mismo plano a Hitler, porque Hitler en esos momentos todavía le gustaba como afición la pintura y es una pintura que si bien no es reclamante, si es una pintura que se evade, es decir, quienes se han metido al hitlerismo para ver de qué iba, te dicen, este hombre pintaba cosas que evadían en el momento de la derrota, en el momento más rudo de todos. Y la escuela de Frankfurt y la escuela de Hamburgo, como algunas de las que podría yo destacar de aquel periodo. Ahora bien, tú ves el arte norteamericano de la época y es un arte colorido, es un arte de un país que ha ganado la guerra, es un arte que no tiene ningún problema con expresar emociones o colores, ¿verdad? Mientras que el arte alemán es oscuro y es reclamante. Pero, ¿qué nos están reflejando? Me parece a mí que efectivamente la guerra había trastocado todos los valores imperantes y el mundo tendría que empezar a caminar a buscar nuevas formas. Entonces, la Primera Guerra Mundial es un parteaguas en la mentalidad y me parece que 100 años después es lo que podríamos rescatar sobre todo. Te pongo un caso más. La moda femenina, en el lapso de 5 años, pasó de un vestido que casi se arrastraba a la rodilla, lo que no había cambiado en siglos. En parte porque la mujer tuvo que ir a la fábrica a sustituir al varón que se iba al frente. Pero en eso se produjo un doble fenómeno. La mujer se hizo independiente, económicamente hablando, y también salió de su casa. O sea, cuando el hombre volvió del frente, la mujer ya no quiso regresar necesariamente a ese estado anterior. ¿Por qué? Porque ya ganaba su dinero, porque ya tenía cierta independencia económica y, por lo tanto, de valores y, por lo tanto, de pensamiento. No es casual que en el periodo de los años 20 el derecho al voto sea el periodo en que más se exige por parte de la mujer. Porque saben que ahora pueden tomar decisiones y participar de la vida colectiva. Que antes de la guerra lo tenían mucho más reducido, incluso en Europa. Entonces, así cambió el mundo y en el lapso de una década prácticamente entre la guerra y sus inmediatos periodos. De forma tal que creo que fue una ruptura violentísima que nos heredó o marcó los cimientos del mundo que hoy conocemos. ¡Qué barbaridad! Del cual no nos hemos recuperado, porque se le sigue dando la espalda a Dios, se le sigue dando la espalda a la maternidad. Efectivamente. ¿No? Corrompiendo la esencia femenina. Es correcto. En buena medida sí, porque al final se cuestiona o se piden muchos derechos que posiblemente también procede a tener, pero que al final de cuentas se han ido trastocando, ¿verdad? Una forma de entender el mundo. Al grado que de repente, ¿verdad? Hay quien en las guerras modernas está con un bando y con otro. Es decir, perdemos la dimensión de que no se trata de estar con un bando y con el otro, sino de condenar la guerra misma o el ataque mismo, etc. Porque en buena medida hemos perdido también esa dimensión de los valores. Y criterio también, ¿no? Mucho criterio. Sí, sentido común. El sentido común, muy importante. Ahora, ¿cuál fue el pretexto? La gota que derramó el vaso de agua. ¿Cuál fue la realidad de la causa del conflicto? ¿Y cuáles fueron los últimos empujones para que eso ocurriera? Habría unas causas mediatas e inmediatas. Las causas inmediatas son el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa, que eran los herederos de la corona del Imperio Austrohúngaro. Visitaron una provincia, Bosnia, que apenas seis años antes, a la mala, el Imperio Austrohúngaro había absorbido, o sea, la había anexado. Había sido una especie de protectorado durante 30 años. Y en 1908, Austria-Hungría la anexó. ¿Con qué objeto? Con el objeto de ir avanzando sobre la península balcánica hasta tocar el mar Mediterráneo y tener algún control o alguna participación en el flujo comercial que implicaba en aquella época el Mediterráneo. En ese camino de expansión se interponía el Reino de Serbia, que era un reino que defendía su condición de pueblo eslavo, que tenía el Imperio Austrohúngaro como su principal enemigo, pero que en ese proceso también había estado fomentando grupos separatistas, grupos de anarquistas, que hoy llamaríamos incluso terroristas, para tratar de menguar el poderío austrohúngaro y a la larga pensaban ellos crear un país donde todos los pueblos eslavos estuvieran unidos. Fue una torpeza haber enviado al archiduque a una provincia que de por sí estaba generando problemas, que estaba tan mal recibida en la opinión pública mundial, porque se había visto como un robo de los austríacos a los serbios, de alguna manera, y sin embargo el archiduque mismo en primera persona minimizó el problema, dijo, bueno yo voy, no pasa nada, hago una visita protocolaria y me retiro. Pues no salió de ella, es decir, el domingo 28 de junio de 1914, es asesinado con su esposa en el recorrido que hacía en la ciudad de Sarajevo, que terminó siendo un nombre maldito para la historia, es decir, Sarajevo se recuerda hasta hoy como una ciudad donde pasó una gran tragedia, porque fueron los dos primeros balazos de un montón que finalmente desencadenaron la guerra mundial. En el lapso de un mes, Austria-Hungría exigió a Serbia, entre otras cosas que le permitiera una especie de acuerdo para verificar los austríacos en Serbia, que el gobierno serbio estaba desmantelando cualquier sociedad que estuviera en contra de los austríacos. Era una injerencia, lo que hoy llamaríamos una intervención, y este punto fue rechazado por los serbios. A partir de ahí, la respuesta austríaca fue declarar la guerra, y así comenzó a movilizar una serie de alianzas militares entre las potencias europeas, que en el lapso de una semana, entre el 28 de julio y el 4 de agosto, se declararon la guerra unas a otras en apoyo de las respectivas aliadas. Pero, ¿fueron reacciones como impulsivas o ya tenían alianzas previas, ya tenían amistad previa? Había dos alianzas militares sabidas, la triple alianza, que era Austria-Hungría, Alemania e Italia, y la triple entendimiento, que eran la Gran Bretaña, Francia y Rusia. Cuando Austria declaró la guerra a Serbia, los alemanes se solidarizaron con Austria-Hungría, señalando que era, por decirlo así, también su guerra. Al hacerlo, Rusia declaró la guerra a Alemania, porque había prometido a los serbios que no serían atacados, y que si lo eran, los defendería. Al entrar Rusia arrastró a Francia en la contienda. Alemania le declaró la guerra a las dos, porque ya traían viejas rencillas, y entonces, ¿verdad?, empezó la guerra entre estas potencias. ¡Qué barbaridad! Los alemanes, para llegar rápido a París, invaden Bélgica a la mala, y entonces había un tratado secreto entre Bélgica y la Gran Bretaña, donde Inglaterra había decidido apoyar a Bélgica en cualquier ataque presunto. Sucedió, y finalmente la Gran Bretaña entró en el conflicto contra los alemanes. Todo en el lapso de una semana. ¡Qué barbaridad! Es impresionante, impresionante. Y luego, ¿cuántos años después, la Segunda Guerra Mundial? Vamos y volvemos. La intención de este programa es que nos demos cuenta de que estas historias son muy complicadas, que hay mucha fuerza, mucha potencia, hay mucha maldad y mucha oscuridad, y no cualquiera puede opinar. Por eso es que hemos invitado a un historiador que entiende muy bien de estos temas, que nos muestra su talante de historiador, para que nos reservemos, nos repleguemos en nuestras opiniones, y nada de estar participando a la deriva en las redes sociales sobre los temas que hoy nos duelen, que son el Medio Oriente, Ucrania, Irak y tantos lugares donde hay guerra. Vamos y volvemos. ¡Gracias! 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 Continuamos con Marcos Marina Mezco, en el marco del centenario de la Primera Guerra Mundial, ya nos explicó la primera parte, ahora vamos con la Segunda Guerra Mundial, por favor. Bueno, la guerra terminó en el año 18, la Primera Guerra Mundial, y en aquel momento se le llamaba la Gran Guerra, o la Gran Guerra Europea. Nadie hablaba realmente de una Guerra Mundial. El apodo de Guerra Mundial le vino después, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando a mitad de la guerra se empieza a hablar de que esta Guerra Mundial que se vivía ya había tenido por precedente otra Guerra Mundial, y poco a poco los historiadores le fueron poniendo el mote de Primera Guerra Mundial frente a una Segunda Guerra Mundial. Pero la gente que la vivió la llamaba la Gran Guerra, o la Gran Guerra Europea, porque todavía el escenario fue fundamentalmente el viejo continente. Por cierto, antes de pasar a la Segunda, ¿cómo América Latina se pudo mantener al margen de esto? De esto, fundamentalmente por dos razones, porque la América Latina no tenía mayores intereses en los temas europeos, y porque los Estados Unidos también se mantuvieron ajenos durante tres años. Cuando finalmente vieron la posibilidad de que Alemania derrotara a Francia, en un cambio de juegos, donde de repente los alemanes se liberan del frente ruso, porque los rusos se fueron de la guerra por su propia revolución, al poder alemán irse sobre Francia, el peligro de que Francia cayera, precipita que los Estados Unidos intervengan. Con ellos, países como Panamá o Cuba, que realmente nada pintaban en el tema, pero sumamente influenciados por la aplastante diplomacia americana, fueron arrastrados al conflicto. Entre otros, Brasil, con otros intereses, también participó en la guerra, pero fueron muy pocos países. México, en plena revolución, se abstuvo del conflicto, estábamos muy ocupados degollándonos entre nosotros para ir a Europa a degollar a otros. El presidente Carvajal, sucesor de Huerta, había declarado la neutralidad del país, pero esto también, al final, y junto con las invasiones de Estados Unidos del 14, que este año también hemos cumplido el centenario, hizo que México, al final, enfrentado con Estados Unidos, y con su propia revolución, quedara diplomáticamente aislado. Para nosotros, hasta cierto punto, fue inconveniente no ir a la guerra, porque a la hora de la paz, no estábamos siendo parte de las decisiones mundiales, cosa que cambió mucho con la Segunda Guerra Mundial, que ahora podríamos comentar. Adelante. La guerra, finalmente, fue llamada la guerra que acabaría con todas las guerras, la Primera Guerra Mundial. La paz de Versalles fue un documento leonino contra los alemanes, se les culpó de una guerra, en buena medida, porque su imperialismo era el más peligroso, y había que acabarlo, para que los imperialismos de los otros no quedaran en riesgo, como el francés o el británico, y de forma tal que se ensañaron con los alemanes. Esto generó, por el lado de Alemania, un rencor enorme hacia las potencias vencedoras. Pero algunas de las potencias vencedoras, como Italia o Japón, no sacaron ganancias de aquella guerra, sacaron cosas, sacaron muy poco, y siempre les quedó la idea de que Inglaterra y Francia se habían repartido las ganancias, sin compartir, cosa que en buena medida era cierta. Esto generó que en estos tres países, Alemania, Italia y Japón, hubiera un revanchismo para, a la larga, hacer valer su poderío nuevamente. Esto, junto con un reparto del mundo donde ellas pudieran sacar nuevos beneficios, nos conduce a esa Segunda Guerra Mundial, que esta vez sería, atroz, la guerra más sanguinaria que ha habido, la más destructiva, 58 millones de muertos, casi el doble que la vez anterior, y además, ¿verdad?, involucrando a muchos más países, incluido el nuestro. Cuando la guerra aquella acabó, la Segunda Guerra Mundial, al quedar México en el lado de los países vencedores, bien que mal, aun con una participación digna pero pequeña, de alguna forma pudimos ser, por ejemplo, fundadores de las Naciones Unidas. Estábamos participando en la América Latina, llevando propuestas en concreto al organismo mundial, cuando el mundo se empieza a repartir en la Guerra Fría. Entonces, México no estaba aislado en la Segunda Guerra Mundial, como sí lo estuvo en la guerra anterior. Un ejemplo, el peso de México al poder cohesionar a la América Latina, favorece que en el año 48, ¿verdad?, México proponga y obtenga de Naciones Unidas que el español sea una de sus lenguas oficiales, que gracias a lo cual, todo lo que se hace en la ONU, por fortuna, nos llega en español, porque es una de sus lenguas oficiales a propuesta de México. Esto nos habla de cómo el país sí podía incidir en las decisiones, en la guerra anterior, habíamos estado fuera. Ajá. Ahora, ¿cuáles fueron las gotas, las últimas gotas que derramaron el vaso de agua para que se desatara esa Segunda Guerra Mundial? Independientemente de todo el contexto y lo que habrá pasado en esos tiempos, entre la primera y la segunda, los intereses creados, el deseo de poderío, etcétera, ¿habrá habido acontecimientos que dijeron, ahora es cuando y ¡pom! empieza? Es correcto. El expansionismo alemán fue permitido por las potencias occidentales, esto ya es bien sabido, por Inglaterra y Francia, en buena medida, porque Hitler ofreció siempre ser la barrera contra el comunismo, de forma que las potencias le dejaron hacer. Anéxate tal, cómete a tal, persiga a estos o a aquellos, mientras tú contengas el comunismo soviético, te lo dejamos hacer. Pero Hitler jugó su carta muy bien y cada vez pidió más. De repente la reanexión de un territorio, la devolución de otro, comerse completamente a Checoslovaquia, ¿verdad? En la conferencia de Múnich del 38 les dice a los aliados, a Francia y Gran Bretaña, denme Checoslovaquia y es lo último que les pido. Y aceptaron los otros. Y yo he hecho hace poco un símil con el tema de Ucrania y la Unión Europea, es decir, pareciera que le han dicho a Rusia, cómete Ucrania y déjanos en paz, y ahora Rusia quiere más, es decir, no ha servido para contener la expansión rusa. Y eso mismo les pasó con los alemanes. Alemania exigió a Polonia un territorio que había pertenecido al Imperio Alemán antes de la Primera Guerra Mundial. Era un territorio que partía a Alemania en dos, dejaba al grueso del país de un lado y una pequeña porción en la parte oriental, lo que se conocía como Prusia Oriental. Ese espacio entre Alemania y Prusia se llamaba el Corredor Polaco, una salida al Mar Báltico, era la playa polaca. Hitler pidió sin declaración de guerra la devolución de aquel territorio, sin más, sin mayor mérito, digamos. Polonia se negó, la Gran Bretaña le aseguró a Polonia que la defendería en caso de un ataque, finalmente Hitler atacó Polonia teóricamente para quedarse con el Corredor, pero al final se repartió la mayor parte del país con los soviéticos, y ahí empezó la guerra en septiembre del 39. ¡Qué barbaridad! ¿Y luego su locura? Lo llevó a todo lo que lo llevó, es decir, a expandirse por Europa, tratando de hacer una pinza a los británicos, le funcionó derrotar a Francia en el año 40, y teóricamente tenía todas las cartas para ganar. Sin embargo, los asesores de Hitler le dijeron que Alemania no podría empezar una guerra antes del año 42, no estaría lista antes de... La guerra estalló en 39. Dos años después estaban agotadas las reservas alemanas, porque los británicos tienen el mérito de no haberse rendido, con Churchill de mantenerse firmes a no rendirse, a no negociar la paz incluso, que era lo que Hitler ofrecía, él decía, no ofrezco una derrota, ofrezco una negociación, y aún así Churchill se negó a ello. Finalmente, agotadas las reservas, Hitler invadirá la Unión Soviética para buscar petróleo y comida, y después los Balcanes, y con eso se ahorcó solo, porque ya no tenía con qué sostener el enorme poderío militar, y finalmente fue aniquilado por las potencias aliadas. ¿Y por qué mataba a judíos? Bueno, el argumento que ahora se conoce, entre otras razones, va en el sentido de ir por su poder económico, es decir, ahorcar el poder económico que siempre habían tenido, por un lado. Yo no dudo, aunque no podría yo afirmarlo, que también sea una cuestión personal, pero sí que había esta idea de decir, ahí hay dinero, y ese poder económico, o nos lo quedamos, o lo aniquilamos. Entonces, evidentemente, fue una postura de exterminio brutal, que finalmente acabó en lo que conocemos. Efectivamente. Pero además se movía por un paradigma, porque han sido muy perseguidos, y ha habido muchos, muchos tiempos largos, trechos en la historia de los judíos, de mucha pobreza y hambre. Es correcto. Así es. Era un paradigma, una obsesión quizás en él. Es correcto, porque además el judío de los años treinta en Europa, pues era un judío acomodado, aunque había de todo, tampoco era efectivamente que todo el mundo tuviera dinero, había de todo un poco, pero había también este esnovismo de decir, hay un perfil que combatir, y no se distinguía una cosa de otra, efectivamente. Y aparte de su enfermedad mental, enloqueció, se desquició. Así es, totalmente. De maldad, Es correcto. En el caso suyo. Bueno, ahora vamos de regreso a discernir entre un historiador y un improvisado. Es como el periodista defiende su profesión, y dice, ¿cómo es posible? Todos somos comunicadores, pero no todos somos comunicólogos. El historiador ha de decir lo mismo. ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que la gente se atreva de manera irresponsable a opinar en las redes sociales sobre una guerra que estamos viendo en este momento y que, pues, no lleva método su opinión? Bueno, en cambio, el historiador, pues, tiene un método para analizar la historia y, además, historias muy viejas, porque solo al paso del tiempo se entienden. De pronto, cuando lo tienes tan cerca, no se entiende. Es correcto. No es tan fácil, ¿no? Así es. Vamos a un corte y regresamos. Me encanta. Vamos a un corte y regresamos. 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 Continuamos en Anunciación TV con Marcos Marina Mezcua. Y, de verdad, que para mí es muy difícil. Me pierdo entre los nombres, los lugares, las fechas, la gente, los acontecimientos bélicos, sobre todo. Haz de cuenta que mi corazón se cierra y dice, no, no entiendo nada. Pero hay algo que sí me preocupa mucho y es el tema del paradigma, el paradigma que puede ser una obsesión en la mente de un hombre enfermo de la cabeza y tirar a matar a todo un pueblo, ¿no? Y luego el paradigma del mundo entero. Y luego el paradigma del mundo entero en contra de los conciudadanos de ese enfermo mental, como pasó por décadas. Un paradigma respecto del pueblo alemán, ¿no? Es correcto, porque la verdad de las cosas es que, por ejemplo, no podemos confundir que una cosa era una mentalidad de Hitler y el círculo nazi que lo rodeaba y que compró y que ejecutó el criterio de decir vamos contra el judío, ¿verdad? Estigmatizándolo, ¿verdad? Y otra era el del ciudadano promedio alemán que posiblemente no todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Mucha gente llevó a Hitler al poder en el año 33 por la promesa que les hizo de sacar a Alemania del hoyo en que efectivamente estaba, porque nadie negaría que Alemania estaba en el hoyo. Pero de eso a comprarle otro proyecto, pues definitivamente no. A veces se nos dice, bueno, pero yo veo fotos de la época y todo el mundo con el brazo arriba, porque no había forma de no ponerlo. Aquel que no se atreviera a subir el brazo haciendo el saludo hitleriano, pues tenía un problema, pero eso no garantiza que nadie de los que alzaron el brazo estuviera en el sentido de apoyar un campo de concentración. Es como los apóstatas, ¿no? Exactamente. Como los que tienen fe en Cristo y de repente en un momento de persecución les da miedo y niegan su fe, pero por pavor, por pánico, no es porque no crean en Jesucristo. Así es, y eso se les ha cuestionado a los alemanes, pero no podemos descontextualizar el momento en que ocurrió, es decir, que tampoco estaba tan fácil moverse. Claro, el pavor nos ofusca la inteligencia, es como la chica que aborta por pavor en un momento impulsivo, en fin, hay tantas cosas. Así es. Pero bueno, la figura del historiador, ¿no? Que me ha gustado lucirte con ese talante de historiador, ¿no? Muchas gracias. Y que se note la diferencia entre un improvisado que se mete a las redes sociales a replicar y replicar y darle clic aquí y allá y me gusta y me gusta, todo me gusta, no es posible. Y confundiendo mucho a la población actual, porque además las redes sociales ya tienen mucho poder, ¿no? Entonces vas orillando a la gente a tomar un partido en la mañana y en la tarde otro partido y en la noche siempre no y entonces es un desastre. Es correcto. No se puede entender una guerra en el instante mismo en el que ocurre, o sí se puede. Es muy complicado porque de entrada los datos varían, ahora ya por horas, porque ahora la comunicación te cambia las cosas tan rápidamente, que, es decir, la tecnología te acerca tanto que los datos de la mañana, los datos verídicos de la mañana, efectivamente ya no son los datos verídicos, ya no digo de la tarde, del mediodía, ¿verdad? Es decir, han cambiado tanto. Y efectivamente creo que la mejor forma de acercarnos a un acontecimiento en el momento en que ocurre es un poco voltear hacia atrás y entender exactamente por qué puede estarse generando todo este conflicto. A lo mejor no encontrar un viso de solución. La historia tiene la gran maldición de no poder ver hacia adelante. Es como una persona que tiene la cabeza siempre viendo hacia atrás. Trata de medio esbozar lo que viene, pero eso ya caeríamos en artes adivinatorios más que en la historia misma. La historia tiene como objeto ver, es la mirada que va hacia atrás, eso sí, para con ella tratar de explicar el presente y esa es su gran ventaja. Que con ella, de una forma fría, podemos identificar cuáles son los actores que están incidiendo en los acontecimientos contemporáneos. Y a partir de ahí tratar de entender por qué están pasando las cosas. Y luego sí pueden ser previsores, ¿no? Eso sí, efectivamente. Sí pueden ser previsores porque con base en la experiencia, ¿no? Pueden determinar, sabes que esto puede acabar así, o los peligros son tales o cuales, o esto puede desencadenar tal o cual situación. Y también, efectivamente, a veces los historiadores dicen que no, pero yo creo que muchas veces latinan. Creo que muchas veces sí que logran determinar hacia dónde se puede dirigir un acontecimiento. Y efectivamente, no siempre son escuchados porque a veces no tienen el acceso al poder para ser escuchados. Pero sí que prevén al menos que tal acontecimiento puede acabar de una determinada forma cuando que fue previsible haberlo podido quizá evitar en esos términos. Entonces, los usuarios de las redes sociales, ¿qué deben hacer ante las noticias que reciben de parte de distintos medios que además se les nota enseguida? Las tendencias, ¿no? Las tendencias, ¿no? Es correcto. Creo que lo mejor para el usuario común y corriente sería buscar una información histórica. Creo que la parte de buscar esa información histórica es muy importante porque nos saca del contexto del choque de informaciones. Y nos permite ver justamente como si subiéramos a una montaña, ver el valle completo. Pero bueno, para escoger a un buen historiador que no esté manipulando la historia. Ese es un reto, ¿verdad? Ese es un gran reto. Yo ahí sugeriría por lo menos, quizá al menos buscar tres o cuatro para que nos den varios puntos de vista. Porque algo es muy cierto, y esto también lo niegan los historiadores. Decía mi abuelo, duele más el cuero que la camisa. Y es verdad que uno toma partido. Es decir, si yo hablo de la guerra de la independencia de México, pues a lo mejor me pongo con los insurgentes y se me olvidan los leales. O al revés, entonces a uno le pesa. Sí te mueve la mano a la tendencia. Entonces, ¿qué nos queda? Pues a lo mejor revisar tres o cuatro historiadores. Así como hay que revisar tres o cuatro medios mínimo para ver en qué consistió la noticia. A manera de saber, bueno, cuál era el contexto y tratar de comprenderlo mejor. Muy bien. Ahora, el tema de las religiones. ¿Cómo manejar esta información actualmente para no enemistar a los que profesan las distintas religiones en naciones tan lejanas al conflicto? Es correcto. A mí me queda claro que el conflicto actual en el Oriente Medio sí puede tener una carga religiosa, porque ese ha sido el justificador. Pero definitivamente es un tema de poder económico, territorial, político, y no un tema de discusión religiosa, que sirve muy bien de bandera para luego pretextar cosas indecibles que cada una de las religiones involucradas jamás hubieran permitido o entendemos que no lo hubieran permitido ni deseado. Entonces, sí, efectivamente, es un gran reto distinguir el discurso religioso de las intenciones tan puntuales y tan evidenciadas de los actores que participan y que además han generado una espiral de violencia que no hay forma de pararla. Es decir, porque un día nos enteramos que un mando hizo y al día siguiente es el otro, y luego el otro responde y dice, es una cosa ya favorosa. Es complicado, ¿no? Así es, efectivamente. Y es un tema de soberanía nacional también. Es correcto. Es un tema de soberanía de parte de cada uno de los que están en conflicto. Es correcto, porque disputan la misma tierra y finalmente disputan una tierra donde el gran reto, a mí me parece, para las dos partes, es que las dos tienen derecho a esa tierra, pero eso los va a obligar a buscar un método de convivencia que sea justo y equitativo, porque lo que ha habido hasta ahora, pues todo indica que ha sido muy inequitativo, y esto también ha generado la protesta y ha facilitado el odio y el rencor de los que se sienten más desfavorecidos al respecto. Y que no encuentran como respuesta la generosidad de buscar salidas, sino han encontrado la reacción también represora, con lo cual generan, ahora sí que violencia genera más violencia. Sí, claro, apagando el fuego con gasolina. Exactamente. No se puede. Ahora, el tema del terrorismo, ¿qué me dices? El terrorismo es una práctica tan deleznable, tan injustificable, pero siempre es explicable. Es decir, el terrorista rara vez actúa a lo loco, es decir, sin motivo. Su proceder es condenable, pero habrá razones. Algo argumentará, y generalmente los terroristas han argumentado algo que también es verdad. No han encontrado los causas para ser atendidos y cometen las atrocidades que cometen porque creen que el odio termina siendo la respuesta a la incomprensión que han tenido. Pero son hasta suicidas. Y son hasta suicidas. Quiere decir que sienten que ya no tienen nada que perder o que les mueve. Así es. Es decir, llega un momento en que su apuesta es tal que han perdido la noción completa de la realidad, que apuestan al extremismo pensando que con ello podrían forzar la opinión de sus víctimas, cuando en general lo que han generado es más bien la condena y el cerrarle la puerta a cualquier pretensión por buena que fuera. Es decir, que si hubiera algún argumento rescatable, se muere por su solo actuar, porque han equivocado el camino de la expresión. ¿De dónde se les viene a algunos musulmanes el odio a los cristianos, que los matan por todo el mundo, en la India, en Irak, en Siria, en tantos lados? Particularmente, y en este momento, llevamos unos más o menos 10 años con una violencia anticristiana muy fuerte. Y perdón, corrígeme, dije musulmanes. Exactamente. Pero sí, espero haber dicho algunos. Exactamente. Y si se puede decir terroristas. Otro tanto. Sí, llevamos unos 10 años con una reacción muy violenta. Hay un cinturón de ataque al cristianismo que va desde el norte de África, norte, centro de África, hasta Oriente Medio, donde existe un discurso anticristiano que en buena medida tiene que ver un poco por la percepción de mundos, es decir, un mundo musulmán donde algunos de ellos argumentan que el mundo tiene que ser musulmán y entonces todo lo que se ponga enfrente no merece la pena siquiera sobrevivir. O sea, es una mentalidad hitleriana. Efectivamente. Y que además concede a veces la conversión. Dicen, bueno, te perdono si te conviertes. ¿Verdad? Creando esta figura de los genízaros, es decir, los hombres que pasan al otro bando teniendo un origen cultural o religioso diferente. Pero invariablemente van más bien en el sentido de todo lo que no cuadra con una visión de mundo no merece sobrevivir. De forma tal que incluso, ¿verdad? Ante estas reacciones, el Papa Benedicto XVI incluso canceló el diálogo interreligioso con determinados grupos porque señaló que no era posible pretender en la mesa llegar a puntos de comunión y en la calle generarse estos ataques contra los cristianos. Con lo cual me parecía que era una actitud congruente en ese sentido. Y este argumento, por el otro lado, este argumento religioso que también se nutre de la idea de que si la fe musulmana es incluso posterior al cristianismo, se entenderá como una fe mucho mejor y por lo tanto tendría como este derecho a imponerse hacia todo lo que quede por detrás. Ellos se perciben así, como mejores. Se perciben en ese sentido de estar como en un nivel ya, digamos, superado o en un nivel distinto. Con lo cual complican la percepción que se pueda tener o cualquier punto de entendimiento entre ellos. Claro, el mundo musulmán puede ser muy diverso, puede haber muchas tendencias, pero lo cierto es que las más extremistas son las que sacan la cabeza y las que venden una tarjeta de presentación por el resto. Esa parte quizás es lo que también a veces el mundo musulmán no ha comprendido, que no hablan por él los que mejor podrían, los que tienen la cabeza más amueblada, sino gente que a lo mejor no. Y avergüenzan a la mayoría. Efectivamente. De los seguidores de Mahoma. Así es. Los avergüenzan porque ellos no van por la guerra. Efectivamente. Así es. Bueno, y bueno, hay que que quede muy muy claro que cuando se habla de un judío, se habla de una persona honorable que practica la fe judía. Cuando se habla de un cristiano, se habla de alguien que sigue a Jesucristo. Cuando se habla de un musulmán, se habla de alguien que sigue el Islam. Efectivamente. Y no tiene nada que ver ni con el sionismo, que el sionismo es ese pleito por encontrar la tierra prometida, cuando la tierra prometida es el amor en el corazón, es el reinado de Dios en el corazón humano, ¿no? Es correcto. Sin fronteras en el mundo, es el encuentro de dos o más personas que coinciden en el amor a Dios y al prójimo, a la vida, a la creación. Eso es la tierra prometida. No es un lugar. Y como que no se entiende después de tantos siglos. Efectivamente, es una rebatinga. Y aquí entra, ya que lo mencionas, el tema de Jerusalén, esta ciudad santa que todo mundo quiere tener para sí en calidad de monopolio personalísimo y que se convierte en el punto visible de la discordia. No es el único, pero es como la meta en buena medida de todos, en el sentido de señalar que es la ciudad que ha sido dada a un determinado grupo. Pero es una visión materialista. Totalmente. Y entonces nos viene desde el positivismo. En el sentido moderno, sí, y desde las designaciones bíblicas mucho más atrás. De forma tal que todo mundo siente este derecho a poseer un territorio y a partir de ahí, pues el que llega primero trata de no compartirlo con el resto. Pues sí, es una mala interpretación de la palabra de Dios. Efectivamente, así es. Bueno, pues a ver si seguimos madurando todos juntos, con paciencia unos con otros y con muchísima serenidad para el análisis que hacemos de las publicaciones, noticias, comentarios, comentarios que se hacen en los distintos medios de comunicación y redes sociales, hay que mejor de verdad leer, informarse, pero sobre todo hacer oración por la paz y en nuestro entorno darnos la paz. Efectivamente. ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo? Es correcto. Nada más muy necesario. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Si hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo. Institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. Todo México, somos hermanos. Y síguenos en Twitter. Arroba, somos guión bajo, guión bajo hermanos.